Alrededor de 8 mil personas y una derrama económica de hasta 4 millones de pesos se esperan para el Carnaval de San Felipe 2017 al iniciar este fin de semana. En rueda de prensa, Rosa Quintana Ruiz, presidenta del Comité Organizador del Carnaval, informó que se celebrará los días 24, 25, 26 y 28 de febrero bajo el tema Fantasías Tropicales y Colores de Alegría. El viernes 24 será la coronación de la reina y los días siguientes se llevará a cabo los típicos desfiles, hasta el martes 28 que se realizará la premiación. Además, el sábado 25 se realizará una carrera de Sandrax que servirá de apoyo para los organizadores del evento. En general, se tratará de un evento cultural con música y arte, además de que los hoteles y la gastronomía del puerto están listos para recibir a los visitantes, así lo comentó la organizadora. El director del Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali, Omar Dib Núñez, dijo que este evento servía para incentivar el consumo en el municipio y levantar los ingresos económicos provenientes de los visitantes locales y regionales. Afirmó que se espera el arribo de alrededor de 8.000 personas durante todo el carnaval y una ocupación hotelera del 50 al 60%. Con información de Oscar Molina, imágenes del aeropartida para lacrónica.com